Chile es un país que necesita salud mental y que necesita alegría. La alegría de hecho es uno de los vehículos más importantes para lograr nuestra salud mental. Ahora, ¿qué es lo que nos provoca alegría? Nos provoca alegría estar con los demás. Hay un dicho alemán que siempre recuerdo, que dice que la pena compartida es media pena, pero la alegría compartida es doble alegría. En ese sentido, nosotros podemos vincular la alegría con el hecho de estar con los demás. Estar con los demás, estar en comunidad, es algo que nos provoca esta sensación de no estar solos en el mundo, que es el antídoto más importante para los mayores problemas de salud mental que tenemos en Chile, como es, por ejemplo, la depresión. Nosotros tenemos índices de depresión mucho más altos que los que hay en el mundo, en el promedio mundial. Se habla de un 17,2% de sintomatología depresiva.